En los instantes en Cusco un grupo reducido de vándalos ha llegado al campamento de Antapacay exigiendo que la minera cese todas sus actividades de inmediato. A pesar del diálogo que hay entre pobladores con funcionarios de la compañía minera en el ingreso principal, algunos vándalos aprovecharon para atacar las instalaciones, las dependencias en la denominada zona de Cocareta. En un comunicado la firma recordó que los días 12 y 13 de enero fue objeto de ataques violentos y actos delictivos en el campamento de Espinares en Cusco. Estas imágenes son en vivo, en tiempo real, para que usted también pueda identificar la magnitud de lo que está ocurriendo en Cusco, en este campo minero. Allí presuntos manifestantes atacaron a trabajadores y generaron daños en la infraestructura y también incendiaron cuatro vehículos que eran propiedad de empresas comunales y locales de Espinar. Además señaló que se encuentra operando solo con el 38% de la fuerza laboral, entre trabajadores, contratistas que se han visto obligados a sufrir temporalmente, bueno, varias actividades, hay saqueos, el transporte es escaso y la situación es así. Vemos corriendo a un grupo de personas que han llegado a este campamento, están tomando acciones que están fuera del marco legal, estamos viendo exactamente el comportamiento y lo que llama la atención es que, bueno, ahí se aprecia claramente las imágenes de la Cámara de Seguridad, las personas que están participando de estos hechos que reportamos y relatamos. Y lo que llama la atención es que habían ciertos dirigentes hablando con los funcionarios de este campamento minero, intentando llegar a acuerdos, pero de igual manera ingresaron, rompieron el cerco perimétrico y, bueno, la situación es así. Actualmente en esta zona de Cusco atacan campamento minero de Antapacay. Es la situación en tiempo real porque estas imágenes están llegando en vivo desde los exteriores del campamento minero. Esperemos que las autoridades puedan tomar acción, proteger también a los trabajadores, a todas las personas y no queremos lamentar ningún herido, ninguna situación compleja. Es importante el diálogo, llegar a acuerdos y que esto no pase a mayores. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia.